Pablito Lancome hoy no está en la columna habitual, pero como siempre nos deja algo para hacer y algo interesantísimo. Entonces vamos a charlar con Ángel Weinstein. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, Ángel. Bueno, estamos presentando una obra de teatro que se llama Príncipe Azul. Sí. La estamos dando en el Teatro Espacio Gadí, que está en la Avenida San Juan 3852, en el barrio de Buedo. Es una obra emblemática, escrita por Eugenio Grifero, realmente una joya de la dramaturgia contemporánea. Fue estrenada en Teatro Abierto en el año 81, con gran éxito. Y bueno, nosotros estamos haciendo una nueva versión de Príncipe Azul y relato un poquito de qué se trata, sin exponer la obra, ¿no? Dale. Pero la obra dice, pasaron 50 años y todo sigue igual. Se trata de una pareja que se enamora en su adolescencia, a los 16 años, y pacta de encontrarse 50 años después en el mismo lugar, en la misma plaza, en la misma rambla, frente a ese mar que fue testigo de un pacto de amor sellado. ¡Oh, qué lindo! Es muy linda la historia, es muy linda la historia. La historia es bellísima. Sí, claro. ¿Cómo la reversionaron ustedes? Bueno, la llornamos tratando de traerla más hacia lo contemporáneo, ¿no? Claro, claro. Teniendo en cuenta que es una obra que ya tiene más de 40 años. Pero, ¿sabés qué? Me parece, Ángel, yo sin saber mucho, pero creo que esta historia se puede dar en cualquier época y en cualquier situación, ¿no? Exactamente. Y además es universal en cualquier espacio. Y bueno, está el miedo, la ilusión del reencuentro, ¿no? La magia adolescente que los años no han podido destruir, todo esto refleja la obra, ¿no? Se sumerge en la psicología de los personajes y también desnuda los roles impuestos por la sociedad, ¿no? Claro. En ese sentido es una obra muy crítica hacia las normativas estas que tratan de quitarnos la personalidad, ¿no? De homogeneizar absolutamente todo. ¿Cómo llegaste a esta obra, no? ¿Cómo elegiste esta obra? Bueno, la obra la elegí yo. Le pedí a un compañero mío de otra obra anterior que me acompañara para hacer los dos personajes de Príncipe Azul. Y a un amigo también, director de teatro, Silvio Gresani, que nos dirigiera. Lo conozco de San Carlos de Bariloche, donde yo viví muchísimos años, en la Patagonia. Este es un excelente director valiochense que ahora reside en Buenos Aires. Y yo ya había hecho esta obra en la Patagonia, en distintas localidades de Río Negro y de Neuquén. Y decidí volver a hacerla en Buenos Aires porque realmente me enamoré de esta obra. Es una obra bellísima y tenía ganas de hacerla aquí en Buenos Aires. ¿Cómo esperás las repercusiones con la gente? ¿Cómo también la gente puede sacar las entradas? Sí, las entradas se sacan por alternativa teatral. Estamos todos los viernes a las 21.30 horas. Te vuelvo a repetir, en San Juan 38.52, en Boedo. Y vamos a estar todos los viernes de julio. Bien, bien. ¿Y a lo mejor tiramos agosto o no? Sí, todo depende de la respuesta del público. Estamos viviendo una situación muy compleja, muy complicada. Sí, pero le digo a la gente, sin decir los precios, que la entrada es muy aceptable. Muy aceptable. Sí, la entrada está en 7.000 pesos. Por eso. Y 6.000 pesos para estudiantes y jubilados. Por eso. Me parece que con los precios que uno ve por ahí de otras obras de teatro o mismo del cine, es un buen precio para una entrada de teatro. Y una linda obra. Claro, claro. Sí, es una obra bellísima que da para mucha reflexión. Sí, claro. Sí, viste que a veces uno necesita ir a ver esas cosas como para también, ¿no? Equilibrar un poquito y ver en qué estamos y a veces historias personales también. Ángel, te deseo la mejor de las suertes. Entonces, Alternativa Teatral y los viernes a las 21.30 horas, todo el mes de julio. Exactamente. Bien. Entonces, les decimos a todos, vean El Príncipe Azul y nada, pásenlo lindo. Gracias, Ángel. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por la entrevista. Abrazo. Muy amables. Hablamos con Ángel Weinstein, que es uno de los actores de El Príncipe Azul. Gracias.